Al programar esta reunión, yo miré y teníamos un libro de reuniones, sencillamente gente y la dificultad que estamos teniendo ahora entre los hermanos denominacionales y muchos de ellos, ellos, los hermanos denominacionales, como lo son todos ustedes, sin embargo me gustaría, de este púlpito esta mañana, expresar mi punto de vista, ¿ven? ¿Ven? Como ustedes mismos saben, hermanos, entre su pueblo, ustedes pueden decir algo de esta manera y uno lo tomará de esta manera y lo empezará a inclinar de esta manera y él se lo contará al siguiente y el siguiente al siguiente, cuando menos piensa, está completamente fuera de contexto y uno lo inclinará de esta manera y lo tomará de otra manera. Ustedes saben eso. Y yo estoy seguro que ustedes, hermanos, entienden que esa es la manera que muchas cosas son dichas tocante a mí, que son tomadas por algunos y malentendidas y son desviados. No es lo que yo quise decir en absoluto. Por lo que respecta a estar en contra de la denominación, seguramente que no. Mis hermanos están allí. Es que hay mucha gente hoy en día dependiendo de la denominación. Mira, nosotros tenemos un hermano centrado aquí de la iglesia de los hermanos unidos y de diferentes lugares. Esas denominaciones están bien mientras ustedes estiran la cobija un poquitito más allá y puedan abrir la puerta y beber en el tercer pozo. Ustedes saben lo que quiero decir, el que Jacob excavó y puedan tener compañerismo. Pero cuando uno viene, mientras uno pertenezca a la denominación, eso es todo lo que uno tiene que hacer. No, hay mucho más que eso que se tiene que hacer, hermanos. Y ahí es donde todo el mundo siempre ha, y ustedes, tenemos aquí con nosotros esta mañana a un fino historiador. Y sabemos que las iglesias, tan pronto como ellas trazan esa línea de denominación, nosotros somos. Allí mismo Dios las deja. Y ellas mueren y nunca reviven otra vez. ¿Ven? No hay historia en donde una iglesia, una vez que cayó, se volvió otra vez a levantar. No se levanta otra vez. ¿Y por qué? Cuando primero entré en esto, en este ministerio, fueron ustedes, hermanos, de la Iglesia Pentecostal Unida, los que primero me recibieron. Fue el hermano Richard Reed, el hermano Jack Moore, y el hermano Ben Bemberman, en San Luis, mi primera reunión. Y la primera reunión que yo asistí, en la que supe algo al respecto a ellos, fue la de P.A. de W. P.A. de J.C., lo que eran ellos antes que se fusionaran y se unieran, el hermano Ryle de Michahuaca. Y nunca vi un compañerismo tan fino de hermanos. Bueno, luego me di cuenta, yo pensé que eso eran todos los pentecostales, que eso eran los pentecostales, pero me di cuenta que había diferentes grupos por donde quiera, y que había hombres finos en cada una de ellas. Así que yo me he tratado de parar firme en la brecha con mis hermanos extendidos, tratando de llamar a todo hermano a una unidad de compañerismo para que así podamos tener un entendimiento. No importa lo que ellos crean, mientras seamos hermanos, porque estoy seguro que si yo mismo me hubiera puesto, hay muchas faltas que yo las pudiera señalar con su dedo en mi cara esta mañana, y decir, jovencito, tú mismo estás muy lejos de ser perfecto. Así que de esa manera me he tratado de sentir respecto a todos, el unirlos. Miren, ese es mi propósito, es de tener unión, compañerismo. Dios siempre los bendiga, y como empecé a decir hace unos cuantos momentos, en medio de todo esto, sin embargo hay cientos de lugares que están llamando y de los campos misioneros. Y miren, tengo un viaje de evangelización, yo estoy recorriendo el país, y tan pronto como termine eso voy a los países extranjeros en un viaje misionero, y yo mismo estoy tratando, que no tengo el tiempo para explicarlo, buscando algo de Dios, porque yo creo que el acercamiento, la venida de Cristo, está más cerca que lo que realmente pensamos. Yo creo que está justo a la puerta, y realmente me pone nervioso cuando pienso en ello, no nervioso por mí, sino nervioso por esto. Bueno, he hecho lo mejor, hay una onza más en mí que yo pudiera dar para el reino de Dios, hay algo que yo pudiera haber hecho, porque esta es la única oportunidad que vamos a tener ahorita. Y yo he amonestado a la iglesia, yo he amonestado a nuestro pueblo, yo he amonestado a nuestras hermanas por cortarse su cabello, las he amonestado por usar maquillaje, yo he amonestado a nuestros hermanos por permitirles que lo hagan, y a nuestros ministros y cosas así, no porque yo tenga algo en contra de ellas, es porque yo estoy, yo estoy celoso de ellas. Ellas son la heredad de Dios, y yo, y yo he amonestado a mis hermanos ministros por no, por separarse ellos mismos en un solo grupo por una sola cosita. Miren, yo pensaría que si hubiera una denominación que dijera, nosotros creemos esto, coma, más todo lo que Dios pueda añadir a ello. Pero cuando hacemos nuestras esferas denominacionales, nosotros decimos, nosotros creemos esto, punto, y el Espíritu Santo entra y se sale de ello. Eso es correcto, ¿ven? Miren, si nosotros lo podemos terminar en una coma, entonces solo continuamos creciendo. Recientemente yo tuve una reunión con los hermanos luteranos, me imagino que todos ustedes oyeron de eso, en Minneapolis, Minnesota, y oh, qué cosa, que si él me pasó por las brasas, en una carta de 22 páginas, y él dijo, la mera idea, dijo, yo manejé 15 millas anoche a través de una tormenta de nieve cegadora, pensando que yo oiría a un siervo de Cristo, y que oí, sino a un alivinador pulido, y yo, él, y dijo, y la mera idea es que tú, un hombre con 15 años en los campos misioneros, y decir que has estado predicando el Evangelio por 25 años, y dijo, luego, que oí usar la gramática que tú usas, y la doctrina que tú hablas, él dijo, tú aún dijiste anoche que Satanás no puede sanar, dijo, te debería dar vergüenza por hacer tal declaración, y yo pensé, un decano de un colegio luterano, y él dijo, no muy lejos de aquí, de nuestro colegio, hay una mujer con un espíritu de adivinación, ella se pone un delantal grande, y la gente viene, y ella pone su mano, sus manos sobre ellos, y luego ella punciona las venas de ellos, y se arranca un cabello pequeño detrás de su cuello, y lo enrolla, le pone la sangre allí, y va hacia un arroyo que está detrás de ella, y lo arroja por arriba de su cabeza en el arroyo, empieza a caminar con sus manos, y dijo, la gente está parada allá, si ella es constreída a mirar hacia atrás, la enfermedad está en la sangre de la persona en su cabello, y dijo, entonces cuando ella mira hacia atrás, la enfermedad regresa a la persona, pero si no mira, dijo, la persona va a sanar, y dijo, como un 20% de esos sanan, y luego tú dices que el diablo no puede sanar, o él, él tiene un buen acercamiento mental, pero hermano, eso no es a lo que nosotros nos acercamos, no a lo mental, nos acercamos a la escritura, así que yo, yo solo pensé, bueno, una carta de 22 páginas ni siquiera se dirigió a mí como hermano, solo dijo Brandon, así que yo pensé, bueno, él dijo, y tú hablas tocante tus años, dijo, yo estoy predicando el evangelio antes que tú nacieras, bueno, yo pensé, un hombre que ha predicado el evangelio por tanto tiempo, así se debería respetar, no importa lo que él sea, ven, lo deberíamos respetar, así que me senté y me dirigí a él escribiéndole mis garabatos, lo mejor que podía, dos páginas para contestarle, para reconocerlo, y yo, yo dije, querido hermano, en verdad aprecio lo de muchos años que usted ha empleado y todo esto, yo dije, yo, yo lo aprecio, un siervo de Cristo, y si aprecio la crítica, miren, un hombre que no puede aceptar crítica, algo anda mal con su experiencia, ¿va usted? porque Dios nos envía la crítica para corregirnos, para hacer que veamos nuestros, nuestros puntos malos, yo he sido ayudado mucho por la crítica, que es la crítica amistosa, no malintencionada, ni con enojo, sino solo, solo una crítica amistosa, así que, yo dije, yo la aprecio, señor, y luego, yo dije, pero solo hay una sola cosa, que me gustaría expresar aquí, como usted estaba hablando de mi gramática, por supuesto, yo no, yo no tengo educación, eso es verdad, yo dije, pero la cosa, que me sorprende, es que un decano, de un colegio luterano, basara su teología, sobre una experiencia, en lugar de sobre la palabra de Dios, cuando usted habló tocante, a la hechicera, que podía sanar, yo dije, Jesús dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido, él no puede sanar, mire, usted puede, si él puede, Jesús dijo, que él no podía sanar, y usted dijo, que él sí podía sanar, yo voy a creer a Jesús, ¿ven? eso es correcto, porque él dijo, que toda palabra de hombre, esté errada, y la de él, esté correcta, y yo dije, yo le creo a Jesús, y me sorprende, que un decano, de un colegio luterano, basara su teología, sobre la, una experiencia, o una emoción, en lugar de sobre la palabra de Dios, yo dije, un decano, o cualquiera, cualquier ministro, debería basar su teología, sobre la palabra del Señor, y yo dije, ciertamente, estoy, y lo que usted llama, ser un adivino, yo dije, yo presumo, que fue el discernimiento, y yo dije, ¿sabía usted, que los fariseos, y saduceos, ellos mismos, una vez hicieron, esa declaración, cuando vieron, que esa misma cosa, fue hecha por nuestro Señor, lo llamaron Belsebú, yo dije, mire, quizás, que si yo, sí estoy correcto, mire, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo, venga, a hacer lo mismo, todo aquel, que dijera una palabra, en contra de ello, nunca, sería perdonado, en este siglo, ni en el venidero, no importan, sus 50 años, de estar predicando, una palabra, en contra del Espíritu Santo, yo dije, yo lo perdono, por eso, y yo sé, que Dios, lo perdonará, porque él vio, que usted, no lo entendió, y yo le escribí, la carta más amable, que le podía escribir, después recibí, una carta, invitándome, para que fuera allá, así que, yo estuve en un, perdónenme, yo estuve en un desayuno, de los hombres de negocio allí, y estaba hablando, para los hombres de negocio, del evangelio completo, y el señor Moore, el hermano Jack Moore, muchos de ustedes hermanos, están familiarizados, con él, un hombre fino, y yo, él, este doctor Eggrey, fue al hermano Moore, y le pidió, si yo podía, si él me llevaba al colegio, y yo pensé, de seguro, lo voy a pagar ahora, así que yo, el hermano Moore, es un teólogo, así que yo pensé, bueno, vale más que lo lleve conmigo, y así que yo dije, tú siéntate a mi lado, y si él habla, algunas palabras, y usa gramática, que yo no entienda, yo te voy a dar, un puntapié en la pierna, de esta manera, entonces, tú te encargarás, de allí en adelante, y él dijo, muy bien, así que fuimos al colegio, y cuando llegamos allí, para la cena, ellos tenían, un lugar, como el tamaño, de este auditorio aquí, y la, era gente noruega, y ellos, tenían su cena, arreglada, muy bien, agradable, y el decano, se sentó en un lado, y su asociado, al otro lado, así que después, que yo terminé, él dijo, hermano, le queremos hacer, algunas preguntas, yo dije, permítame decir, algo primero, yo dije, pueda que yo, no, yo no ser capaz, de contestar sus preguntas, yo dije, yo, si yo no puedo, estaría bien, si el hermano Moore, me ayudara aquí, yo dije, pero yo, pueda que yo, yo no sea, apto para contestar sus preguntas, pero haré lo que pueda, y él dijo, esto es lo que es, dijo, nosotros hemos oído, de los pentecostales, por años y años, y dijo, los fuimos a ver, y dijo, y que fue lo que encontramos, sino patear las sillas, y tumbar las ventanas, y todo de esa manera, dijo, y todo el ruido, que jamás oímos en nuestra vida, dijo, que es lo que tiene esa gente, yo dije, el Espíritu Santo, él dijo, el Espíritu Santo, yo dije, sí, yo dije, él dijo, ha sido siempre usted un pentecostal, yo dije, bueno, yo una vez pertenecí, a la iglesia misionera bautista, cuando solo, era un joven, fui ordenado, yo dije, pero inmediatamente después de que fui ordenado, dije, yo, yo recibí el Espíritu Santo, así que creo yo que he sido pentecostal, él dijo, me quiere usted decir que eso es pentecostal, es esa gente pentecostal, que ese es el Espíritu Santo, que los hace patear las sillas, y comportarse de esa manera, yo dije, sí, ese es el Espíritu Santo, yo dije, la cosa de esto, dije, es que ellos tienen tanta presión acumulada, vapor, que ellos lo dejan escapar soplando el silbato, en lugar de ponerlo en la máquina, y hacer que las ruedas rueden, ¿ve? eso es, es todo, yo dije, yo dije, eso es correcto, yo dije, hay tanto vapor allí, que ellos sencillamente lo tienen que dejar escapar soplando el silbato, eso es todo lo que sé, ¿ve? y dije, ellos no lo pueden detener más, y él dijo, bueno, yo dije, si yo pudiera poner la enseñanza fundamental en la fe pentecostal, o la fe pentecostal en la enseñanza fundamental, esa gente son siervos de Dios, pero ellos realmente no comprenden la posición que ellos poseen, eso es todo, y él dijo, bueno, ¿qué piensa usted que tenemos nosotros luteranos? dije, el Espíritu Santo, entonces él se detuvo, y dijo, ahora, yo no sé qué preguntarle, yo dije, bueno, yo entiendo que usted tiene como unos milacres aquí, en los que usted planta maíz, yo dije, si los estudiantes no pueden pagar sus estudios, entonces ellos pueden trabajar para pagar sus estudios de colegio, él dijo, correcto, así que el Señor me dio un pequeño pensamiento, y dije, Señor, una vez hubo un hombre que haró un gran campo para plantar maíz, y él plantó su maíz en el campo, y la siguiente, una mañana él salió, y cuando miró su campo, él miró dos hojitas, cualquiera que siembra maíz sabe que así es como brota, lo que llamamos el maíz de retoño allá en el sur, brota así dos hojitas, y yo dije, el hombre se paró en el escalón de su puerta, y dijo, alabado sea el Señor por mi cosecha de maíz, y yo dije, mire, ¿tenía él una cosecha de maíz? Él dijo, bueno, él, él tenía un comienzo, y yo dije, bueno, potencialmente él tenía una cosecha de maíz, ve, él lo tenía en su forma infante, y yo dije, eso eran ustedes luteranos, y yo dije, finalmente ese maíz creció, al punto que tenía una borla, y sabe lo que hizo la borla, la borla miró hacia abajo a las hojas, y dijo, ya no las necesito a ustedes, yo soy una borla, pero tenía que usar la hoja otra vez, con el fin, de reproducirse el mismo, entonces él produjo, al meterse esa borla, de nuevo, en la hoja, y produjo, una mazorca, yo dije, mire, lo primero, fueron ustedes luteranos, lo segundo, fue el movimiento de Dios, de los metodistas, y lo tercero, la mazorca, fue el grupo pentecostal, que trajo, una restauración, de los dones a la iglesia, del gran original, que cayó dentro de la tierra, solo está restaurando otra vez, como Joel dice, ve, yo dije, mire, yo sé que tenemos mucho hongo, en esa mazorca, pero todavía tenemos, algunos granos allí también, como usted sabe, yo dije, nosotros, y él dijo, bueno, yo dije, ese es el grano original, yo dije, mire, la iglesia pentecostal, es la iglesia, luterana avanzada, después de todo, la, si no hubiera habido, hoja, no hubiera habido, borla, y la vida, que estaba en la hoja, hizo la borla, y la vida, que estaba en la borla, hizo el grano, así que, es una iglesia, avanzada, del Dios viviente, él se detuvo, alejó su plato, él dijo, hermano, Brano, yo fui al oeste, en una ocasión, que él, yo escribí, yo oí de un libro, que fue escrito, tocante a todos los dones espirituales, y dijo, yo fui al oeste, a encontrar al hombre, y dijo, cuando lo encontré, él dijo, oh, yo solo escribía acerca de ellos, yo no los tenía, dijo, yo solo escribía acerca de ellos, bueno, dijo, yo pudiera haber hecho eso, y dijo, fui por allí, y me fijé en todo esto, y fui a los grupos pentecostales, y los demás, y dijo, yo me fijé, que ellos estaban gritando, ven usted, por casualidad sucedió, que eso pasó allí, en ese momento, el diablo lo puso a él allí, en el momento incorrecto, como ustedes saben, cuando la gente, se estaba realmente gozando, y allí, él tomó una opinión, y se fue, ven, y él dijo, pido, me disculpe, por la carta, que le escribí a usted, dijo, yo llegué a tal punto, que estaba en contra de ello, y ahí es, en donde yo lo remaché, allí mismo, y dije, que usted no era, más que un adivinador, él dijo, yo le pido que me perdone, yo dije, bueno, seguro que sí señor, yo nunca retendré nada, y nunca lo retuve, como le dije a usted, en la carta, él dijo, yo lo quería oír, de sus labios, él dijo, mire hermano, yo y todos los estudiantes, todos nosotros, estamos hambrientos, por el Espíritu Santo, que debemos hacer, así que ustedes saben, lo que le dije, no es así, yo dije, volteen sus espaldas, sus espaldas, de esta manera, y sus rostros, hacia la pared, en todo el lugar, y propónganse, en su corazón, que ustedes nunca, se levantarán, de estar arrodillados, hasta que Dios les dé, el bautismo del Espíritu Santo, y yo dije, mire, no piensen tocante a esto, o a eso, o a lo otro, solo quédense allí, y digan, Dios, yo quiero el Espíritu Santo, yo fui, y puse manos sobre ellos, y cuarenta recibieron, el Espíritu Santo en el mismo, y ahora ellos son, como unos quinientos, en total, continuando, teniendo señales, milagros, y prodigios, y lo demás, ven, hermano, yo creo que nosotros, tenemos la cosa, que el mundo debe tener, pero lo tenemos, que abordar, en una manera, que si ustedes, fueran carpinteros, yo tomaría aquí, al hombre, que está sentado, al fin, o al hermano, bordes allí, que es un carpintero, creo yo, bueno, que si él estuviera clavando, con un martillo así, y clavando clavos, y yo tuviera un martillo automático, de alguna clase, que le pudiera meter, un cake de clavos en él, y sostenerlo así, y plup, y clavarlo así, en esos barrotes, mucho mejor, que lo que pudiera, con su martillo, miren, si yo voy a él, le digo, oye, que cosa, tú no estás logrando el propósito, tú no sabes nada al respecto, bueno, tú te estás machacando tus dedos, que cosa, tú sencillamente, no tienes un buen producto, para empezar, yo lo estoy ofendiendo, yo nunca venderé el martillo, eso es correcto, ven, es mi acercamiento, con lo que tengo, mi producto, yo sé, es mejor que lo que él tiene, pero yo tengo que recordar, que me tengo que acercar a él, de la manera correcta, y si yo me acerco a él, y digo, ¿cómo está usted señor? Mi nombre es Branagh, en míos bordes, veo que usted es un carpintero, sí, sí señor, lo soy, además yo verdaderamente, creo que usted es un verdadero carpintero, sí, yo estaba observando, de la manera que usted estaba manejando su martillo, oh sí, la vieja Betsy, ha estado conmigo por mucho tiempo, yo digo, sí, ese es uno bueno, sí, además es muy bueno, y usted realmente lo puede manejar, sí, sigo platicando con él por un rato, yo digo, ¿ha oído usted alguna vez, de nuevo un martillo tal y tal? No, no creo que he oído de él, bueno, aquí está, meta sus clavos aquí, y clavemos esos barrotos allí, mire el tiempo en el que lo hace, y el producto que tengo, lo demuestro a él de esta manera, digo, tómelo, úselo por unos cuantos días, y vea que pienso usted tocante a él, yo regresaré, ven, si es la clase correcta de producto, se venderá por sí mismo, ustedes saben lo que quiero decir, ¿no es así hermanos? Ven, ven, nosotros tenemos la cosa correcta, tenemos que abordar correctamente, a la gente con ella, ven, esa es la cosa, ven, ven,